hola señor hola y tu? le voy a hacer una maje, esperate que me salga ojo una maje, oye di que maje, tu niño ay dios, señor se me olvidó el truco, yo vengo ahora que me lo voy a prender, viejo yo no se me vaya, hasta que tu llegues, yo vengo a tener fe, eso es rápido y ahora, ve que truco de maje, esto yo no encuentro ni que hacer funciona el plan, si funciona entre dos hay, y por que ustedes hacen eso? como hace? por que ustedes hacen eso? nosotros, pero tu todavía amor, no te vengas a estar limpiando que usted estaba en eso, porque ustedes me dijeron que si yo quería estar en una cosa ok, entonces ve, nosotros te dijimos a ti, que si tu querías estar, pero no te obligamos tu dijiste que si, que tu querías estar, ya tu, ahora me tengo que limpiar y te voy a decir algo si vas de piquito a flojo, tu vas a ver lo que te va a pasar, porque a ti te encanta hablar de los demás así que usted está en eso ya, así que no se puede salir, y si vas de piquito a flojo, te lo estoy diciendo ya tu vas a ver lo que va a pasar, vamonos y tiene que andar con nosotros y dame esto, ven yo no se por que ellas hacen eso, porque ellas nada mas me dijeron que eran una pandilla, no eran dos no me dijeron que eran otra cosa al parecer no hay nadie, pásame la herramienta pero, pero esa no es Daryani pero es que hace Daryani con esos muchachos en vez ay dios mio, pero yo pero ellos están como intentando abrir la puerta del carro ah, pero tu vas a ver lo que yo voy a hacer ahora mismo no, yo sé yo lo voy a dejar tranquilo, a ver que ellos van a hacer abrio ahora te toca a ti y por que a mi? porque ahorita le toca la rubia y soy yo la que mando pero por que no? yo mandé y te mandé a ti, así que le toca a usted está bien delante ajá ah Daryani que te iba a hacer dime nada, nada, nada como que nada, dime la verdad tu te queria llevar eso de mi carro de la verdad? no me lo queria llevar dime la verdad, usted se lo queria llevar tu creo que yo no te estoy viendo si, yo no lo queria llevar pero ok, esos muchachos con los que tu andas, quienes son? amiguito mio amiguito tuyo, amigo tuyo y se fueron y te dejaron sola tu sabes lo que yo voy a hacer? yo le voy a decir a tu papá lo que tu estas haciendo no, no le digas se lo voy a decir porque eso esta muy mal hecho ahora es que tengo que decírselo pero entonces vamonos para la casa sueltame ah bien vamonos para la casa sabes eso ahí ay 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 dios mio pues sueltes y pudimos salir porque ese hombre, tu viste como se va una garraza muchacha? claro pero espérate y la niña la otra? sabes eso no importa lo bueno fue que no nos descubrieron a nosotros fue a ella eso se verá yo no tengo que ver con ella y por que ustedes me dejaron? ay que tu quieres mi linda que a nosotros nos metan en el lío usted puede estar en el lío pero a nosotros no dirá que linda nosotros no vamos a meter en el lío pero nosotros no somos amigos amigos? que tu estes con nosotros en esto no quiere decir que nosotros vamos amigos tuyos esos sueños tuyos pero yo no los hubiera dejado a ustedes solo si ustedes se hubieran quedado bueno allá tu tu eres tu nosotros somos nosotros así que si quieres seguir con nosotros en esto tu sigues si no mira ve ruedas yo voy a seguir porque necesito amigos la dama o po da la vuelta que después de que hagamos una vamos para ver que es allá ¿como estamos Darwin? ¿todo bien? ¿y usted? todo bien yo vine a hablar con usted algo dígame maestro la hija suya esta haciendo cosas mal hechas ¿como la hija mía que esta haciendo cosas mal hechas? si hace un rato yo se que usted se lo va a encontrar raro hasta yo me lo encontré raro pero yo se lo digo porque lo vi con mis ojos estaba yo en mi carro descansado no sabe que yo hago uve si estaba descansando en mi carro un rato ahí a esta hora que yo descanso y ella andaba con un grupito de niños y me entró al carro no se como fue que me abrieron la puerta no se con que fue y me abrieron la puerta y yo agarre a la hija suya y yo se le iba a traer a usted aquí ya se me mandó corriendo pero un grupito de niñas si ¿que tu vas a hacer? nada no ¿como que nada? ¿tú me ibas a llevar el teléfono? no ¿y esos niños que son? amigos tuyos ¿pero que tu vas a hacer con el teléfono mío? mírala 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 ahí está discutiendo con ese señor mírala ahí sí sí en el momento que se vaya yo voy a hablar ahora con los padres ¿qué pasó con la niña? esa niña anda con otro niño por ahí me va a llevar el teléfono ¿cómo? está muy malo que esa niña está haciendo sí yo no la voy a reatrería yo la voy a corregir a ella en la casa un millón de gracias y disculpe y disculpe lo que ella le hizo pero yo la voy a corregir a ella mi hermano un millón de gracias usted sabe estoy sentado ahí me iba a llevar el teléfono entonces había unos niños parece que andan juntos sabrá Dios a la gente que ellos le han hecho maldad por ahí pero lo mejor de eso que él la ha corrido en su casa porque mire claro la juventud ahora mismo está subiendo de una manera demasiado rápido está a tiempo porque esa niña es bien joven todavía sí Dariani ¿cuántas veces yo te he dicho de la juntiña? papi pero es que yo no tengo amigos que tú no tienes amigos pero mira lo que pasó ahí ponme atención mira lo que yo voy a hacer yo voy a tener que ir a la casa de ellos tú me vas a llevar casa por casa a los padres de esos niños para yo hablar con ellos para que ellos vean lo que están haciendo también pues esa retenencia se le va a acabar a ustedes y está de castigo de aquí tú no me sales después que vayan a la casa de esa gente que además vamos ahora mismo y y y y y y